Bien, pues comprendemos que ante los acontecimientos tristes que se han vivido, pues la población en general esté atemorizada, ¿verdad? Porque nos ha impactado esta fuerza de violencia usada contra el candidato y la gente que lo acompañaba. Sin embargo, es necesario armarnos de valor, vencer el temor y salir a votar. Eso sería un triunfo para nuestra población en favor de la democracia. ¿Exhortarán a la población en misa de este domingo a que salga a votar? Pues ya se ha venido exhortando, ¿verdad? Pero definitivamente el domingo, pues en la última oportunidad todavía en las misas matutinas, ¿verdad? Para que la gente que no haya ido vaya a votar. ¿Cómo vieron las campañas políticas, señor Bispo, en esta ocasión? Pues creo que se llevaron de una manera ordenada, sin ataques personales, de una manera respetuosa. Así es que, pues la gente tuvo oportunidad de conocer a los candidatos. Y bueno, pues ahora falta el candidato del Partido de Organizaciones Oficiales, ¿verdad? Pero ya está nombrado su hermano. Es una persona conocida sobre todo en Ciudad Victoria, ¿verdad? Y pues tal vez haya también una gran parte de la población que por la referencia al señor Rodolfo Torricantur, pues también tenga confianza en su hermano. Pero ya esto depende de cada persona. El voto siempre es libre. ¿Qué debe tomar en cuenta la gente al salir a votar este domingo, señor? Bueno, en primer lugar salir y luego que está cumpliendo con un deber cívico y por lo tanto un deber también cristiano. Y que vote por quien vote está contribuyendo, aunque sea poner un granito de arena en favor de la democracia. Gracias. 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 Gracias.